Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Sere Nacional, Premier 2, Equipo Cuba, llegada de internacionales. Ya está en juego. Bola Viva. En nuestra emisión de hoy, Bola Viva, observa lo sucedido en la temporada cubana, concluido su primer tercio de campaña. ¿Qué ha sido lo mejor y lo menos favorable hasta la fecha? Llega Rolando Verde con su mirada crítica tras los primeros 25 partidos. ¿Cuál es su pronóstico camino a mitad de temporada? También nuestra mirada con lo sucedido en el premundial de softball masculino. Esto y mucho más. ¿Listos para empezar? Allá vamos. Play Ball. Y como siempre, pues ya estamos dando la bienvenida a nuestro staff de analistas en Bola Viva. Hoy todavía con alineación recortada, porque nos ha incorporado Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. No físicamente acá con nosotros, porque sí tenemos, bueno, sus consideraciones de este torneo premundial de softball masculino. Renier González, bienvenido. No, 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 usted tranquilo. Mantenga la distancia. Está cerca de mí, está cerca de mí. Duany Hernández, Pinar de Río, un líder impensado en estos momentos. Luján, Pinar, yo creo que el plus que significó la presencia del Ezey Ramírez le ha dado mucha motivación a este equipo y eso ha sido clave en sus resultados. Incluso una selección que perdió a sus dos principales lanzadores y todavía se mantiene incluso como el mejor equipo en promedio de picheo en este torneo con 4,15. Es el tercero en bateo, quizás la asignatura pendiente sea su defensa. No acaban de mejorar este aspecto que los condenó en la temporada pasada, pero sólidos en la punta. En primer lugar, un partido por encima de Cío de Ávila. Y yo quería referirme también al equipo de las Tunas, que se ha acomodado en el tercer puesto de la tabla con una cadena de victorias consecutivas frente a Mayabeque de 10. Y que los Huracanes lograron terminar. Cadena histórica. Cadena histórica del 2022 y que los Huracanes lograron finiquitar en su último partido con una victoria pírrica de 11 carreras por 10. O sea que las Tunas le tiene tomada la medida a los Huracanes. Por cierto, el equipo de Michaele González ha sido la gran decepción de la justa hasta este momento. Muy mal hasta el momento. Desde mi punto de vista, una selección con una nómina capaz de estar entre los ocho primeros lugares y en la actualidad está en los últimos puestos de la tabla de posición. Pero tiene tiempo. Sí, sí, la serie es joven. Tiene tiempo. Y destacar, desde mi punto de vista, inesperado totalmente, las cuatro victorias consecutivas de Villaclara sobre Industriales, que llegaba con mucho caché los azules al estadio Augusto César Sandino. Bueno, se congelaron los bates de los leones frente a los leopardos azucareros. Y Villaclara, la peor ofensiva del torneo, les endosó cuatro triunfos consecutivos. Yo creo que aquí hay que señalar a favor de Piner de Río que se mantienen sin Casanova y sin Fran Luis Medina. No, son primeros, ya lo decía, son primeros en promedio de carrera limpia con 4,15. Sin esos nombres se mantienen. Mira, a pesar de... Y en lo destacado, disculpa a Renner, yo creo que también vale la pena mencionar la victoria de Guantánamo ante Matanzas. Por cierto, Matanzas con tres series perdidas de manera consecutiva. Óigame, en esa subserie contra Matanzas y Guantánamo pasó de todo. Camisas indebidas, carreraje, trifugas entre árbitros y aficionados. Esa subserie, Luján, resumiendo, fue el diablo y la capa. Movidita. El diablo y la capa. No, no, increíble que suceda eso todavía. Bueno, mira, su reflexión es por dónde va. Está muy bien eso te decía Duani de Pinar del Río, porque es el único de los que comenzó muy bien que ha mantenido el paso. Ciego ha perdido, creo que siete de los últimos diez. Y ahí los industriales perdieron cuatro consecutivos. Casi todos los que comenzaron bien han bajado. Industriales, Gran, Macío de Ávila, Camagüey. A excepción de Pinar del Río. Entonces, yo creo que hay que resaltar esto, porque Pinar está haciendo los deberes. Y tú decías algo, que es verdad, casi todos dábamos a Mayabeque con la nómina que tiene pensado. El picheo los condenó el pasado año a no clasificar. Y en este, van por un mismo camino, pero no están batiendo lo mismo. Tienen tiempo de reaccionar como tenía tiempo, y lo habíamos dicho Santispíritu, que hemos visto una reacción del equipo. Siete victorias en los últimos diez partidos para Santispíritu. Pero cuando estaban perdiendo, que muchos lo criticaron, desde aquí dijimos, Santispíritu le sobra tiempo. Y lo están haciendo, lo que nos comenzaron bien. En el Bajol a veces los aficionados tienen demasiada premura y memoria corta. Y cuando el equipo no tiene una buena racha, pues ya dicen, no, ya no clasificamos. Ojo, yo creo que Santispíritu va a clasificar y sin mucha premura. Pero en este certamen, como Mayabeque, tiene que levantar, porque tiene nómina para esto. Y un manel que le había tomado el pulso ya a la serie, como Michal. No, Santispíritu que le dan una buena su serie. Es que la tabla está apretada. Esa es la diferencia del último lugar, por allá, por el 16 con el octavo lugar. La diferencia de cuatro juegos ante los partidos. Y en la parte media de la tabla está todo complicado. Incluso cerrando el octavo lugar hay un triple empate entre Villaclara, Santiago de Cuba y Matanza. Aunque no se recupera ni la defensa, ni el picheo. No, no, es que esto es una serie pareja hacia abajo. Ni vas a ver buena defensa allá, porque ya está en la tónica. Menos en uno de 70. Cuando usted ve un equipo que batea colectivamente para 340. Eso, ni ninguna pelota, ni en la historia. Eso es de apague, vámonos. Dos figuras jóvenes que se han destacado en este torneo. El segundo a base de Gran Mense, Yulieski-Remont. Un pelotero con todas las condiciones para imponerse en nuestra pelota. Joven, rápido en base, buen fideador, con potencia en el brazo. Es, en este momento, líder en Indiscutibles con 44. Y está entre los 10 primeros en averaje. Y hay que hablar también del avileño Héctor Labrada. Co-líder en carreras impulsadas con 33 con William Saavedra. Y también entre los primeros bateadores. Y entre las hazañas de esta última serie. Bueno, la llegada a mi hit en series nacionales del guantanamero Andrés de la Cruz. El caciquito. Que se convierte en el octavo jugador de su provincia en llegar a mil Indiscutibles. Y además es jugador número 184 de por vida. Según los certeros números de Benigno, Daquinta y Rico. Correcto. Bueno, nos vamos con una entrevista con Oscar Valdés. Realizada por el colega Aurelio Prieto Alemán. Oscar Valdés que, en mi opinión, como receptor, se ha quedado corto a la hora de integrar una preselección, incluso un equipo Cuba. A mí me parece que ha tenido mérito para estar en cualquiera de las dos situaciones. Y ahora está batiendo. Que es otro, bateando y dando salón. Y un poquito más atrás. Y un poquito más. Es un buen receptor defensivo. Está bateando bien, con oportunidad, impulsa carrera. Sin embargo, yo creo que merece mejor suerte en estos momentos dentro del Bejo Cuba. Una posición en que no estamos sobrados, ni mucho menos. Sí, señor. Bueno, adelante con estas consideraciones. Gracias al colega Aurelio Prieto Alemán. Le pongo mucho enfoque a la temporada muerta, ¿no? Sabemos la situación del país, ¿no? Pero cuando jugamos de noche, tú sabes, la preparación es mejor. Te adelantas por la mañana, se pesa, corre, batea, lo que quieras hacer, ¿no? Pero te descansas en la tarde, entonces estás listo por la noche. Cuando tú entrenas, tienes tu cabeza tranquila, tu conciencia tranquila, que el terreno te va a pagar lo que tú le estás, lo que estás haciendo. Pero a la hora ahí tienes que actuar, tienes que resolver, sacar lo que entrenaste, tienes que ponerlo ahí, ahí viene esta parte de la concentración. Hay veces me preguntan por qué me va bien el tema de impulsar carrera. Yo digo, ¿por qué no cambio nada? Algunas gente que cuando van al turno a impulsar carrera, piensan que si tengo que darle para arriba, tengo que hacer esto, lo otro. No, no, no. Tienes que ir a darle bien a la pelota, es lo único que yo pienso. Hay veces tú le das bien a la pelota y no sale, hay veces le das mal y si sale, ¿quién tiene suerte y quién no? Yo creo un poco la ayuda de Dios. Y el sacrificio mío está saliendo de las cosas. ¿Algunos piensan de que debiste haber estado en preselecciones del equipo Cuba? Quizás hasta integrar algún equipo más que otro por ahí, pero nada, estoy contento, estoy contento porque sigo trabajando, sigo enfocado, sigue siendo mi objetivo, claro, integrar el equipo Cuba. Eso para mí es un orgullo. Lo sentí cuando fui con la Serie del Caribe a Panamá y lo sentí cuando fuimos al tope con el equipo Cuba en Nicaragua. Fue muy bonito ponerme el traje de las cuatro letras, fue muy bonito representar a mi país. Y claro que lo tengo en mente, ojalá y dice, yo estoy trabajando para eso. Al equipo se lleva no al que va a tener cuatrocientos, sino a lo que le haga falta al equipo en ese momento. Vamos a ver si Dios quiere en este momento mi presencia le haga falta, a lo que va en el terreno le haga falta al equipo y poder representar al país. Industrial es muy enfocado, estamos trabajando muy bien, hay mucha alegría. Como están viendo, el equipo está jugando muy agresivo, el equipo está, todos los entrenadores han hecho buen trabajo, Majeta, Verde, Carmona, todo. Vamos a caminar, sabemos que ahora tenemos una baja importante, pero tenemos que enfrentarlo. Todos los equipos van a tener baja, no es justificación. Tenemos que los que estamos aquí, vamos a enfrentar lo que viene y vamos a tratar de seguir manteniendo el camino a la victoria. Y seguimos en Bola Viva y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Rolando Verde. Bienvenido. Una pregunta para comenzar. Le reitero que hice la pasada semana. ¿Hasta dónde el mal picheo implica mala defensa? Esto gracias al doctor Campos, que también está trabajando con el tema del laboratorio del picheo y la Dirección Nacional del Béisbol, Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Luján, primeramente quiero mandarle un saludo al profesor Luis Ayas, que recientemente tuvo una operación y se está recuperando satisfactoriamente. Le mando un saludo de aquí. ¿Y Mendy dijo algo? Sí. Correcto. Lo que es Mendy, yo comparto su opinión. Pero mira, es una cosa, es una realidad. Cuando los pichean bola, los cinis se demoran mucho, te hacen muchas carreras, eso tiende a desanimar un poco a los jugadores. Y esto se puede ver incluso en el banco cuando tú pones un dogado, la gente está como triste, no están... Y entonces eso en el terreno se repite. Se repite concentración. Se repite concentración. Y eso, bueno, es una realidad. Pero, eso es real. Pero, los pelotas son profesionales y tienen que estar preparados para todas las situaciones. Y un equipo es la suma de las indigabilidades que tributan colectivos. Si alguien lo está haciendo mal, el otro tiene que compensar. Y entonces tiene que concentrarte para cuando venga tu acción, hacerla bien para, sí, beneficiar al equipo. Yo creo que eso es un poco que tenemos que ser un poco más profesionales en eso. No podemos pensar que si las cosas están saliendo mal en un momento determinado, tenemos que sobreponernos. Y ahí no está el profesionalismo, valga la redundancia, de los jugadores. Hay que sobreponerse a eso. Porque cualquier equipo pasa por eso. Y pasa en el béisbol, pasa en el fútbol, en todos los deportes. Y hay que sobreponerse. Eso es una realidad. Pero, bueno, en sentido general, esa es la primera parte, la parte mental de los jugadores. Mira, la defensa, se ha hablado mucho de la defensa. La defensa es importante y yo creo, y lo he dicho aquí en varias oportunidades, que no se le presta la adecuada atención. Incluso por parte de los jugadores no existe profesionalismo para superar esas eficiencias. ¿Qué pasa? Desde que uno entra al terreno y empieza el calentamiento, ya tiene que prepararse para el partido. ¿Por qué? Porque tú no sabes si en el primer inning te van a dar la jugada y que puede ser esa jugada que determine en el resultado del partido. Hay que calentar bien los estiramientos, la reacción, porque como dije anteriormente, quizás el primer rolling que dan, tú no estás bien preparado, la jugada no la puedes fidear y ese correo que se envasó es la carrera que termina en el juego. Hay que estar preparado, hay que tener conciencia de eso. En el calentamiento, estás calentando el brazo. Por ejemplo, los jugadores de cuadro generalmente tiran, sí, tienen que dominar los cuatro ángulos de tiro. Por encima, tres cuartos por el lado y ocasionalmente por debajo. Y esto, en dependencia de la acción que se te produzca, tú tienes que utilizar la técnica, la mecánica. Por ejemplo, si hay un jugador de segunda o tope, en una jugada o lepre, generalmente tiran por al lado del brazo. Tienes que calentar, pero cuando hay una jugada que es un batazo de los jardines, que tienes que tirar un tiro de relevo, tienes que tirar por encima del brazo. ¿Por qué? Porque tiran más lineal. Puedes utilizar las cuatro palancas, que es el hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Si tiras de tres cuartos, como tiras con dos, hay una acción por el infil, ¿qué puede pasar? A medida que la distancia es más larga, el ángulo se va abriendo. Tú ubícate, cuando hay dos calles y hay un cuchillo entre ellas, ¿qué pasa? Cuando a la medida que va agarrando en distancia se va abriendo. Es lo que pasa, si tiras por al lado del brazo a distancia, la bola. Que es a veces que vemos que los jardineros, por ejemplo, tiran y la bola pasa entre tercero y home. ¿Qué pasó? Puede ser que cuando tú tires la bola en el terreno, quizás el terreno no está en buenas condiciones y te pueda arombar un brusco, pero cuando tú tiras por el lado del brazo, la bola está en la variación. A veces tú ves los tiros que pasan a cinco o seis metros del objetivo. No debe ser que tú apuntes a un lado determinado y la bola vaya, en este caso, a cinco o seis metros donde te apuntaste. Hay cosas que en el mejor, que es el ABC, alinear el hombro y el pie delantero, tirar, ajustar. Si tú tiras al compañero tuyo, le estás tirando aquí, aquí y aquí, tiene que ajustar que el tiro sea al pecho más o menos. Si estás tirando normalmente y no la puedes tirar ahí, cuando tengas que hacer una acción que sea de más complejidad, de corredor, de presión, no lo vas a hacer. Esas cosas de que estás calentando, tienes que estar concentrado en lo que vas a hacer en el juego. Y eso lo hizo en los grandes líneas. Y en donde quiera, eso es profesionalismo. Y hablamos de estas características, porque la mayoría de los errores en la serie nacional se están cometiendo en tiro. Porque cuando tú tiras más, no es el terreno, eres tú. Entonces esas cosas tenemos que hacer y no son difíciles. Lo que no se le presta a la debida atención, en parte, y yo creo que se entrena, lo que pasa es que los peloteros tienen que ser un poco más profesionales en este sentido. Y otro tema, porque mencionaste a los jardineros, pero que se habla muy poco de esto. La debilidad de los jardineros en el pepón cubano en sentido general. Hay que ver, cada vez que hay un corredón en segunda, hay una conexión a los jardines, prácticamente por hecho que se anota. Incluso no importa ni tan siquiera de dónde es la conexión, más cerca o más lejos. Los tiros llegan de rolling, llegan abiertos. Que se reflexiona muy poco sobre el tema de jardineros y jugadas. O puede ser a tercera, incluso puede ser a segunda. No, a veces los tiros son a la base equivocada. A veces por querer demostrar que tienes buen brazo, quieres tirar, y entonces el corredor te avanza a base que no debe ser un problema. Y además, cuando tú duras un fit que no tienes buen brazo, normalmente el ángulo de tiro que tú utilizas es más alto. Entonces, tiras por encima el cortador. Si hay un buen correo que es inteligente, cuando ves que la bola, el ángulo que sale la bola del jardinero, ya tú sabes que no la puede cortar nadie, sigues corriendo. Ah, si tú tiras bajito, tienes que esperar porque la puede cortar el que está de cortador. Todas esas cosas que tenemos detalles que a veces a simple vista no se ven, pero el que conoce del béisbol sabe que son pequeños talles que hacen grandes. Es decir, el béisbol como tal. Muchísimas gracias por estas consideraciones. Continuamos en Bola Viva. Pues tenemos consideraciones de Alexander Urquiola. Gracias a Roberto Carlos Serrano desde la provincia de Camagüey. Alexander Urquiola Hernández, mentor del equipo de Pinar del Río. ¿Cómo ha sido hasta el momento el desempeño del equipo según su valoración? Bueno, hasta ahora el equipo se ha comportado de una forma muy eficiente. Creo que hemos ido logrando el objetivo que nos trazamos durante toda la preparación y sobre todo en los tres aspectos fundamentales, que es la defensa, la ofensiva y el picheo. En este caso, el picheo todavía estamos tratando de incorporar, porque son muchachos muy jóvenes, pero creo que la ofensiva ha cumplido su parte y hemos sacado los partidos de esa forma. Sabemos que venía un momento difícil para el equipo en el sentido de que algunas figuras se van a contrato. ¿Cómo ha sido la estrategia para suplir un poco las ausencias? Sí, a ver, nosotros sabíamos que por lo menos las dos principales figuras del estadio de lanzadores tenían sus contratos ya previstos y que iba a complicar un poco esta área, pero nada, creo que los muchachos no están haciendo su rol como mismo lo habíamos planificado y trataremos por todos los medios de que se incorpore algunos todavía que no hemos logrado que aporten al equipo, pero estamos conscientes y seguros de que lo van a hacer en algún momento. Cubarrón, 30 años, haciéndolo cubano. Y seguimos en Bola Viva, como siempre en este momento agradeciendo a nuestros patrocinadores y el saludo para Lilian C, siempre atenta en redes sociales arroba Bola Viva TV, esperamos sus consideraciones, preguntas, dudas, comentarios. Y contenta porque la estuna ha levantado, está contenta. Bien. Ya es Puerto Padre. A golpe de bateo la estuna se ha afianzado en el desempeño. Bueno, y con qué te esperabas que levantara. No, claro, claro. Bueno, tenemos contacto ahora con el colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato a propósito de la participación del equipo Cuba de softball masculino en el torneo premundial, donde no se logró la clasificación, diría yo que inesperadamente. Adelante, Guido. Gracias, Luján. Saludos para ti, también para Renier y para Duany y todo el equipo de trabajo de Bola Viva. Bueno, Cuba no pudo cumplir con el propósito nuestra selección masculina de softball, aquí en Cincelejo, que era clasificar, incluso venían hasta por una medalla. Fue lo que se declaró por parte de la dirección del equipo, también de la dirección del softball antes de viajar acá. Y creo que era un pronóstico bastante objetivo, teniendo en cuenta que el equipo cubano venía de ser quinto lugar en el Mundial y medallistas de bronce en el Campeonato Panamericano de Paraná hace dos años. Y bueno, en esta ocasión se quedan en un sexto lugar, una actuación pobre para la selección cubana. Son varias las causas que hay que analizar. Yo creo que lo fundamental es la falta de roce internacional. Es un equipo que incluso lo vimos, se vio de menos a más durante la competencia, pero no podía haber perdido ante Guatemala y Colombia. Dos equipos que si bien vienen levantando su nivel, no están en la élite de lo que es el softball en América, ni sus lanzadores son, como decimos, pitcher de tanta calidad, ni mucho menos. Aunque reiteramos, reconocemos la calidad, sobre todo de los dos principales lanzadores de Guatemala y Colombia, en este caso Jorge Segura y Chinchilla, el colombiano. Pero reiteramos, no son equipos de la superélite. Y Cuba venía con esa condición de ser uno de los mejores en el último ciclo. Recuerden que, reitero, Cuba incluso había ganado los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Otra de las causas, hace dos años no se efectúan campeonatos nacionales. Este equipo solamente entrena, es un softball de laboratorio, entrenando mucho, prácticamente no juega y es muy difícil. Un deporte tan dinámico, es donde vimos lanzadores aquí, incluso tirar sobre las 82, 83 millas, como es el caso del venezolano Michael Pimentel, y bueno, el nivel que tienen los lanzadores, sobre todo de Argentina. El equipo siguió mostrando combatividad, pero, reitero, comenzó mal y esto le costó la clasificación a la Copa Mundial. Otra de las causas que hay que revisar, sobre todo es el tema de que Cuba es un equipo envejecido. La edad promedio de más de 35 años, yo creo que va a ser una de las particularidades que se va a analizar. El tema de la renovación, que va a ser paulatina. No va a ser, como decimos, cambiar un equipo por otro, ni mucho menos, no hay relevo. Recuerden que el fútbol masculino no es matrícula de las escuelas de iniciación deportiva. Se practica en algunas provincias, en las escuelas superior de perfeccionamiento atlético, y esto hace de que no esté la reserva garantizada, más allá de una, dos, tres, cuatro individualidades, sobre todo, por ejemplo, jugadores de cuadro, algún que otro lanzador, pero, reiteramos, no está la reserva garantizada en un deporte donde prácticamente no se juega, cuando hablamos de este deporte a nivel competitivo. Creo que, a priori, son algunos de los elementos que puedo decir. El equipo se vio ponchándose mucho, una vez más, 67 ponches en ocho juegos, a más de ocho por desafío. Y reiteramos, no estamos hablando de un nivel de picheo como sí lo vimos en la Copa Mundial de Autónoma de Nueva Zelanda, donde realmente los nuestros, en ocasiones, se mostraron indefensos ante estos destacados lanzadores. Son algunas de las valoraciones en Luján, y a mis amigos de Bola Viva, especialmente Reniel y Duane, desde acá, desde Cincelejo, a propósito de esta pobre actuación de la selección cubana en el campeonato panamericano de softball para hombres. Bueno, las gracias para Guillermo por estas consideraciones. Reitero, con una no clasificación inesperada, sobre todo por las derrotas ante Guatemala y Colombia, Duane. Asimismo, terminaron condenando a Cuba a Luján, porque terminaron en quinto lugar empatados con Colombia, con cuatro victorias y cuatro derrotas, pero al perder el partido particular, entre ellos, dos carreras por cero, no clasifican. No clasifican. Yo creo que un resultado bastante discreto, atendiendo a que Canadá, Estados Unidos y México, tres potencias del área, no participan en este torneo panamericano por ser sede de los grupos de la primera fase de la Copa Mundial, y usted, con solo nueve equipos participantes, para cinco boletos, una selección que había alcanzado la medalla de bronce en el campeonato anterior celebrado en Paraná, en marzo de 2022, bueno, este sexto lugar deja muy mal parado al deporte de la bola blanda en Cuba, y tendrá que revisarse una disciplina que en los dos torneos internacionales, casi que al unísono en Colombia, salieron con resultados muy discretos. Discretísimo, y yo creo que es la actuación menos satisfactoria que ha tenido el softball en muchos años. El softball aquí siempre en el área... En la conferencia de prensa de este lunes, o con este tema, pues quedó la invitación abierta para que el comisionado nacional asista el próximo lunes, y dé una valoración que están regresando de Colombia precisamente en estos momentos, pues que dé una valoración de lo sucedido con el equipo cubano. Y en conferencia de prensa se habló sobre el torneo Premier 12. Se analizó de que todavía no es oficial los grupos que se han publicado por varias redes sociales y demás, que sí que Cuba debe jugar en Asia por el ordenamiento que lleva este tipo de torneos, pero no es oficial. 174 peloteros cubanos en el circuito de MLB, 33 en la lista de 40. ¿Por qué menciono esto? Porque no está confirmado, pero todo indica que la lista de 40 no será autorizada a participar en el torneo Premier 12 con sus equipos, ¿no? Con representativos. Yo te puedo decir ya desde ahora que en ningún Grandes Ligas va al Premier 12. Esto es un torneo organizado por Asia. No, yo hablando por el pedacito de cubanos contactos que pueden estar en la lista de 40, pero todo indica que MLB no va a autorizar la presencia de estos jugadores. No, no, no. Premier no es el clásico. Correcto. Y no va a ningún Grandes Ligas. Cuba Mira también está en conversaciones con nueve jugadores que estuvieron invitados a este campo de entrenamiento este año de MLB, pero bueno, que no hicieron un equipo, dado el nivel, ¿no? Después de 40, estos jugadores están muy cercanos a esta posibilidad, pero todos en sentido general son de interés de la Federación Nacional. Están las conversaciones con algunos de estos jugadores buscando, ¿no? Confesionar el mejor equipo posible dentro de la temporada, dentro del próximo torneo de Premier League. ¿Serán indispensables Luján para Cuba, esos jugadores, si pretenden clasificar en un grupo durísimo, cualquiera de los dos que sean, tanto el de Asia como el de México, pero bueno, nos va a tocar Asia. ¿Debe ser Asia? Y es dificilísimo. Japón, Taipei, Corea, Dominicana, Australia, hasta Australia es complicadísimo. Aquí estos mundos... Que a priori pudiera ser el más... Miren, pero vale, y lo vuelvo a decir, porque ya he escuchado varias veces, en el Premier 12 no se autoriza a ningún equipo ir con grandes ligas, son prospectos, y como bien tú decías, los que autoricen MLB, esto es un torneo donde el peso lo lleva Asia, los que juegan en Japón, sí, los que juegan en Corea, los que juegan en Taipei, jugadores de ligas menores, y autorizados, no los super prospectos, muchas veces van. Y solo clasifican dos en un grupo de seis. Ojo con esto, porque a la hora de Cuba conformar el equipo, usted puede pedir prospectos, pero que no se lo den, como tú estabas diciendo, porque no es obligatorio, este no es el clásico, Premieres de Asia. Además, bueno, también los peloteros con experiencia profesional que se están desarrollando en la Serie Nacional. Exactamente. O que están jugando en la Serie Nacional. En México, yo creo que los peloteros que están en México, los que están en ligas menores que autoricen, los que están en ligas independientes, ese debe ser el núcleo principal. El Nacional que sigue regresando peloteros con experiencia en otro tipo de béisbol. Yo creo que eso es positivo. Pero lamentablemente casi ninguno es lanzador. Entonces sigue aumentando la ofensiva y siguen los lanzadores aguantando. Así es. 30 segundos. Dato espectacular de Osmani, el Pinky Pedraza. El lanzador, cienfueguero Raikol Suárez ganó su noveno juego en Series Nacional frente a Santiago de Cuba en la última Serie. ¿Dónde está la curiosidad? Que sus nueve victorias han sido ante nueve equipos diferentes. Y ya el Pinky le recomendaba a su director Jorge Robéis y Rodríguez que bueno, lo pusiera a lanzar contra los otros seis equipos a los que no le ha ganado en Series Nacional. Extraordinario. ¡Bola de cristal! Y ya estamos con la bola de cristal. A pecar a la pelota ingenios que están desarrollando y te esperamos datos próximamente de este concurso también bola viva contra los aficionados más allá del concurso interno de nosotros. que estamos peor que la defensa de la Serie Nacional en la votación. Fue muy mala la votación de la bola de cristal. Esta semana pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahora Dijo usted Renier Mayaveque Camagüey 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 3x2 Renier Dijo Duane Duane No me confundas me confundas le doy mi voto a Mayaveque creo que pueden salir del más momento Guille Te invito Mayaveque 3x2 Yo voy por Camagüey 3x2 Ciego Ávila Las Tunas Renier Ciego 3x2 Ciego que son anfitriones 3x2 Guille va por Ciego 3x2 Yo también Ciego 3x2 Pinar Matanzas Guille ¿Cómo que Guille? Guille va por Pinar 3x2 Guille va por Pinar 3x2 Pinar 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 3x2 Yo voy por el equipo de Pinar 4-1 Industriales Granma Guille va por el equipo de Granma 3x2 Yo también por los Industriales 3x2 Que bárbaro Final A nuestra emisión Muchísimas gracias por la sintonía Que estaremos la próxima semana En un horario Y día similar Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!